Gracias, diputadas y diputados. Pues bueno, después de haber escuchado todas las voces en esta mesa de trabajo, podemos concluir que los recientes acontecimientos en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en donde se coaccionó al Estado mexicano con el alza de aranceles, nos demuestra que por más complicado que se ve el horizonte, nunca se debe perder la voluntad del diálogo para resolver los desacuerdos. Las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para poner orden en los flujos migratorios serán sin lugar a dudas motivo de escrutinio público, pero no hay por qué espantarnos o caer en el amarillismo. Al contrario, debemos de ser partícipes en la construcción de la política migratoria que tanto requiere hoy nuestro país. Las acciones que debemos emprender tanto el legislativo como el gobierno mexicano tendrán que ir de la mano, ya que hoy el papel del legislador en la actual coyuntura que pasamos no puede estar relegado a ser solamente un observador, sino tiene que tener una activa participación para poder coayuvar a los trabajos encomendados. Es por eso que le pedimos de la manera más respetuosa al canciller Marcelo Ebrard, tenga bien incluir en esta comisión especial designada por el presidente de la república, una comisión representativa para participar y coayuvar en los trabajos que ellos tengan encomendados a realizar. Los días pasan y no hay plazo que no se cumpla, por lo que sí queremos estar a la altura de las necesidades y es necesario sentarse con todas las instituciones vinculadas al tema migratorio y también sentarse con la misma sociedad civil organizada que tiene mucho que aportar a estos temas. La coyuntura política y la necesidad de cientos de miles de migrantes dependen de una actuación a nivel regional en donde debemos entender que México no puede solo, eso sin lugar a dudas, pero tampoco ningún país podría hacerlo. Será la suma de esfuerzos con los países del Triángulo Norte y resolviendo las causas que originan la migración, lo que nos permite avanzar en un desarrollo integral y regional. Considero que podemos hacer una nueva ruta en la política migratoria de la región, si bien es cierto que no se puede descuidar la seguridad nacional como aquí se ha mencionado, tampoco se puede anteponer a los derechos humanos. Es por ello que celebro que sigamos construyendo puentes hacia una migración segura, ordenada y regular y quiero agradecer a los presidentes tanto de Frontera Norte como de Frontera Sur, así como los integrantes de las mismas comisiones por haber asistido a esta mesa de trabajo. estaremos en comunicación para informarles de la próxima reunión que esperemos tengan a bien a darnos, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias a los medios de comunicación por habernos acompañados y a las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente.